Presidenta, seré breve, no sea que nos vayamos a quedar solos. Yo tengo una especial significación con las infraestructuras, por mi profesión y por mi vocación. Las infraestructuras son las que pueden sacar adelante a un país, es decir, las inversiones públicas. ¿Por qué? Porque está demostrado que por cada euro que se invierta en infraestructuras, 0,55 euros revierten al Estado. Y como la labor del político es precisamente esa, es decir, encontrar, crear riqueza, crear renta y repartirla, pues por eso creo que las infraestructuras tienen un papel fundamental. Pero lamentablemente, en este caso, en estos momentos, en esta crisis, hemos tenido que supeditar las inversiones en infraestructuras para mantener cuestiones sociales el estado del bienestar. Sin ir más lejos, en este presupuesto de este año y en el que probablemente vamos a aprobar cuando nos pongamos de acuerdo todos en el techo del gasto y en los presupuestos, más del 85% de los presupuestos van destinados a mantener el estado del bienestar, sanidad, servicios sociales y enseñanza. Entonces, el señor López hablaba de 137 millones de euros en determinados presupuestos en la consejería. Y yo le diré, y 200, y 200. Mire, yo he conocido situaciones donde en carreteras se podían haber invertido 200 millones. Tenía capacidad la consejería de haber invertido 200 millones. ¿Por qué no los invierte? Porque nosotros, señores, tenemos que mantener, en esta época de crisis de la que estamos saliendo, tenemos que mantener la sanidad, la enseñanza y los servicios sociales. Y esta es la cuestión. He cogido este bolígrafo que me ha proporcionado el señor consejero, me lo ha dado gratis, y es un bolígrafo bastante bueno y escribe muy bien, y con él he preparado la intervención. Gracias, señor consejero. Y la manta que me ha prometido no es necesario que me la dé porque me basta con el bolígrafo. Vamos a ver, mi colega, señoría López, tiene dotes de abogado tremendas. Pasa a ser un gran abogado. Cuando te dediques a ello, evidentemente, señoría. Porque, no, ciertamente, no. Porque, además, tienes una libreta de tópicos importantes porque el señor López, para lo que sea, dice siempre una serie de cuestiones que quedan muy bien. Por ejemplo, no hay debate, no hace usted lo urgente ni lo estratégico, hay ausencia de voluntad política, en particular, no hace lo necesario, no se diagnostican las necesidades, en fin. En general, esto se puede aplicar a cualquier discurso. No hace falta que sea… No, no, es cierto. Se lo ha aplicado usted, en este caso, porque, con independencia de lo que dijera el consejero, venía bien. O sea, que eso está claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Ha dicho usted que el consejero ha utilizado, primero, a 33 colectivos y luego a 90 colectivos. Pero usted cree que el señor consejero, que vale bastante y tiene mucho peso específico y físico, es capaz de manipular a colectivos como los colegios profesionales, las asociaciones civiles de todo tipo, a las amas de casa. ¿Cómo es posible que pueda manipular? No lo han manipulado. Lo que pasa es que las ha recogido, ha tenido el mérito de liderar y coordinar esta asunción, asunción de, digamos, de objetivos que benefician a toda la sociedad. Es más, miren, yo respeto profundamente a la plataforma de soterramiento. La respeto. Me han dado gaña por todos los lados. Siempre. Pero la tengo que respetar porque, en definitiva, fíjese lo que le digo. Yo creo que la plataforma, al final, cuando ya se quede tranquila, habrá sido decisiva en que las cosas se hagan como se determinaron en el protocolo de 2006. Pero si la plataforma tiene respeto, ¿cómo no van a tener respeto los noventa y tantos colectivos que se han manifestado? No me digan. Vamos a ver. Y me meto ya con el tema del AVE, que es un tema apasionante, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, ¿por qué no tenemos todavía el AVE aquí cuando, en el año 2001, se significó que en Albacete, en Valencia y en Alicante debería llegar el AVE? Bueno, Valencia llegó en el año 2010, o sea, hace cuatro años. Es decir, la maduración de las cosas en obra civil tiene un recorrido penoso, a veces lamentable, pero en nueve años llegó a Valencia. Y tres años después llega a Alicante y el único sitio donde no ha llegado ha sido a Murcia. Bueno, a Albacete, por supuesto que sí. Estaba el señor Bono, que mandaba a muchas romanas. Bueno, ¿por qué no ha llegado a Murcia? Por una razón sencilla, lo ha dicho el señor consejero. Tanto en Alicante como en Valencia han llegado en superficie. Nosotros queremos que llegue soterrado. Y como tiene que llegar soterrado y nos ha entrado una crisis del demonio a partir del año 2007, pues ahora no hemos podido llevar a cabo la voluntad de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Murcia. Y esa voluntad quedó plasmada en el protocolo. Y tenía que llegar soterrado. Pero vamos a ver, señor López, si usted dice que está de acuerdo con que se coja desde la senda de los garros soterrado, que la estación del Carmen sea soterrada y que luego que lleguemos hasta Nondurma soterrado, si usted está de acuerdo con eso, ¿por qué no está de acuerdo con el compromiso adquirido? Que además lo ha expresado el consejero de una manera muy clara, con el compromiso adquirido primero en julio y luego modificado a satisfacción de todo el mundo en septiembre. ¿Por qué no está de acuerdo? Si es que lo que se ha afirmado es exactamente lo que ustedes manifiestan. Bueno, esto es la cuestión del AVE. No estamos utilizando colectivos. Es que es una cosa tremenda. Fíjese, con los desahucios. Yo le voy a leer esto, que a lo mejor le suena. Bueno, nos comprometemos a orientar y asesorar legalmente a quienes tienen problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas habituales y no hubieran alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente. Poner en marcha programas de mediación de la deuda hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita control, control de intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas. Favorecer soluciones dirigidas a las familias con hijos para cuando se produzca salida de vivienda, incrementar la promoción de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que dicen ustedes en su programa electoral con respecto a los desahucios. ¿Y el Partido Popular qué ha hecho? El Partido Popular ha ido un poco más lejos, porque esto es una manifestación de intenciones. El Partido Popular, lo dice el señor consejero, pues se ha puesto en negociaciones con los bancos que actúan en la región y ha llegado a unos compromisos y a unas acciones evidentes que han modificado esta historia tan lamentable de los desahucios. Por ejemplo, a alguno de ustedes se le ha ocurrido dirigirse al BMN, al Banco Mare Nostrum, y preguntar cuántos desahucios se ha practicado. ¿Alguno lo ha hecho? Pues yo les recomiendo que vayan y que lo vean. Y que cuando le digan los desahucios que se han practicado, que lo compare con el colectivo total y verá que el porcentaje a lo mejor no pasa del 1%. Y no existe la máquina perfecta, no existe la perfección en ningún sitio. ¿Dónde está la perfección? Lo que pasa es que, claro, es que es muy sencillo por parte de la oposición. Yo si estuviera en la oposición, a lo mejor haría lo mismo, lo que pasa es que con más gracias, ciertamente. Pero yo cogería cualquier situación y como nadie es perfecto... Bueno, sí, hay quien se cree que es perfecto. Decía Jesús, dice, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Hay gente que se lo toma en serio y pretendían ser perfectos como Dios. Estupidez absoluta. Bueno, pues como, insisto, como no hay nadie, nada que es perfecto, pues siempre hay algún fallo. Y claro, la oposición, ¿qué es lo que hace? Pues con mucha vista, con buen criterio, para desgastar al Gobierno, no sé si eso sería beneficioso para la sociedad, escoger los cuatro o cinco fallos que hay para decir pum, pum y tal. Por ejemplo, el señor Pedreño ha pretendido que a base de coger una serie de fallos localizados en el desarrollo urbanístico de la región, hacer una política general y un canto general a que nosotros somos unos petardos y que somos unas personas que lo hacemos fatal. Por ejemplo, con el ladrillo. Con el ladrillo ha puesto un ejemplo, ha puesto el ejemplo de la consejera de Agua, que vino el otro día y habló algo así del agua, no sé si dijo diabólica o maléfica, no lo sé. Es lo contrario de lo que ha dicho usted, no me acuerdo. Usted ha dicho diabólica, porque yo creo que ella dijo maléfica. Pero, en realidad, no quería decir que el agua desalada sea maléfica. Si usted se da cuenta, dijo que el agua desalada era maléfica siempre y cuando se utilizara como sustitución y alternativa a un agua venida del Ebro. Es decir, las desaladoras… No me voy a centrar en este tema, porque no es objeto de este debate, ¿verdad? Pero lo cierto y verdad es que el agua de la desaladora no puede sustituir a ningún agua para la agricultura. La prueba que tenemos ahora es que ha habido que hacer una trampa, en fin, con las comillas pertinentes, hacer una trampa para bajar el precio para que se pueda utilizar, pero es una solución transitoria. Eso demuestra que el agua de las desaladoras es un agua maléfica como alternativa para el tema de la agricultura. Es decir, y luego, además, hay una cosa que he tenido que buscar en el chisme, porque es que si siguen ustedes con el tema del teletransporte, yo creo que, no sé cuántos quedamos aquí, éramos 45, ¿no? Pero probablemente de los que quedamos aquí, el teletransporte, el concepto de teletransporte, no creo que haya más de cuatro que sepan lo que es el teletransporte. Y, sin embargo, todo el mundo hablamos. El señor Molina dice, levanta la mano y dice que lo sabe. Estupendo. Bueno, pues ya somos dos. Ya somos dos. Bueno, vamos a ver. No, supongo que habrá más. Este es un tono, lo digo en el mismo tono que mi colega, mi querido colega, señor López, ¿verdad?, que ha contado la historia de las mantas y del Ramonet, que era de Orihuela, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es el teletransporte? El teletransporte no lo ha inventado maléficamente el Partido Popular. Ahora, si nos remontamos al pasado, bueno, si estuviera aquí el señor Sánchez, lo sacaría. Porque, claro, como investiga, a mí me ha investigado hasta el año 87, con lo cual me ha sacado las vergüenzas de la edad que padezco. Lo cierto es que el teletransporte, o lo que se llama vulgarmente teletransporte, estaba inventado ya en los años 80 y tanto, con la ley del suelo y con el Partido Socialista en el poder, en el poder legislativo y ejecutivo. Y a mí me parecía bien, pues le llamaba, en aquel entonces se llamaba transferencias urbanísticas, simplificadamente tau. Y era, pues nada, decir, oiga, si yo tengo que desarrollar un suelo, si tengo que desarrollar un suelo y este suelo es un sistema general, pues lo tengo que pagar de alguna manera. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, transfiriendo el aprovechamiento, parte del aprovechamiento que se da a zonas que tienen eso, el aprovechamiento, pues lo transfiero y de esa manera puedo gestionar y que me salga sin que tengan que pagar los ciudadanos directamente nada y lo paga. Entonces, esto en realidad lo he mirado ahora en la ley del suelo, que viene en la ley del suelo del año 2015, o sea, de este año que se ha sido... En principio se termina el sistema general, se ha escrito a un sector urbano y urbanizado y es una técnica legal recogida en el texto refundido de la ley del suelo de 2005. Es decir, señor Pedreño, llevamos diez años con esta práctica y en la nueva ley 1315, que es de ahora, débil, técnica avalada por sentencia de la 400 tal del Tribunal Superior de Murcia y otras más. Esto es, lógicamente, la maldad que supone la práctica del teletransporte. Y lo he dicho para tranquilidad de todos ustedes, porque, claro, hay veces que uno se sobrecoge, ¿verdad?, el teletransporte. No, no, no pasa nada. El teletransporte tiene sentido. Ya he explicado el porqué. Ah, vamos a ver. Yo creo que las posibilidades de la consejería. Claro, si estamos en una situación como esta, donde la crisis nos tiene acosados y estamos saliendo ya, pues, lógicamente, ¿qué puede hacer la consejería? Pues, la consejería puede hacer las tres cosas que ha dicho el consejero. Pues, en primer lugar, por ejemplo, en carreteras. Pues, en carreteras, ¿qué tiene que hacer? No puedo hacer nuevas carreteras, no puedo hacer obras de nueva planta, lo que tengo que hacer es seguridad social, seguridad vial. Y, claro, me llega el señor López y dice, es que hay este punto y este punto y este punto. Pues, claro, ¿y qué? ¿Y qué vamos a hacer? Pues, vamos a ser perfectos. A lo mejor ustedes, si están en el Gobierno, pueden llegar a la percepción, ¿no? A la perfección. Cosa que yo dudo, porque, además, les advierto una cosa. Si algún día yo tengo la desgracia de estar, no creo, en la oposición. Y ustedes en el Gobierno no se van a escapar de una, ¿eh? Porque les voy a pillar exactamente, ah, claro, exactamente en el fallo. Me voy a ir, me voy a recoger los 3.000 kilómetros de la región, punto por punto, y voy a decir punto negro. Y te lo voy a echar en cara. Porque, desde luego, usted, señoría, sí que tiene posibilidades por su juventud, más que nada, y por su condición jurídica. Que, por cierto, ha dicho, no sé qué historia, de los actos jurídicos documentados. Pero, ¿ustedes creen que, de verdad, que rebajando las tasas de actos jurídicos documentados, a un señor que se tiene que comprar un piso de 200.000 euros le influye, que tenga que pagar? No lo sé, me parece que es poco. Pero, bueno, ha quedado muy bien entre sus alternativas. Porque, además, normalmente ustedes no dan alternativas, ustedes se acusan. Nos tienen metidos en un purgatorio. Es decir, es verdad, sí. Es que, es verdad, no, yo lo digo, lo tengo que decir en serio, pero es que, si yo me confesara, padre me acuso de haber participado en 20 años de mayorías absolutas. Y se lo están pasando bien. Señor Navarro es el que más disfruta. Porque hay veces que se va a partir las manos de tanto aplaudir. Se lo dije un día. Señor Navarro, no aplauda que se va a quedar sin manos. Dice, es que me lo estoy pasando fenomenal. Claro, le tocó cuatro años al lado de Castañol. Y ahora se está recuperando. De todas maneras, no se confíen ustedes. Yo creo que los gobiernos de izquierda no valen para crear riqueza. No valen, no. Hacemos un análisis heurístico. Es decir, de los últimos tiempos, en realidad, la izquierda no crea riqueza. Es verdad. El Partido Socialista sí puede. ¿Por qué? Porque cuando gobierna, se olvida que es de izquierda y hace las cosas como las tiene que hacer. Y luego, eso sí, siempre con cuatro peplicas, ¿no? Que si la energía atómica, las centrales nucleares, el aborto, ahora el fracking. No saben ustedes el daño que hacen de poner la emoción en el fracking por delante de las consideraciones. Entonces, claro, hacen esas cosas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo. Países ahora de izquierda, de izquierdas, ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues tenemos Cuba, Venezuela, no son nada recomendable. China, pero es que China lo de China es un milagro. Porque China son... No, es verdad. China es un país de izquierda, pero con políticas de libre mercado de derechas. Es una cosa extraordinaria. Francia, lo que pasa con ustedes, que cuando gobiernan, gobiernan como derechas. Que es como se debe gobernar y como conviene a todo el mundo. Yo creo que a la izquierda ya eso de pedir la propiedad de los medios de producción ya es una cosa que está. Y luego hay una cosa que sí quiero decir, que lo digo siempre. Es la estupidez que tenemos los políticos muchas veces de apuntarnos goles. De decir, este es el gol. Por ejemplo, he inaugurado esto e inaugurado otro. En obras públicas, fíjese, fíjese que en el año 2001, en el año 2001 estaba, era, me parece que estaba Madrid, era el PP, ¿no? Era Madrid, era Madrid, PP, el peso en Castilla-La Mancha, aquí teníamos el Partido Popular y en Valencia el Partido Popular. Y se ponen de acuerdo todos en hacer lo que hay que hacer. Pasar por Albacete, porque lo decía el señor Bono, y luego llegar a Valencia, Alicante y Murcia. Entonces, eso empieza en el año 2001. Y luego termina, una cosa termina en el año 2010, otra en el 2014 y otra en el 2016, que es Murcia, porque con toda seguridad vamos a llegar a eso. Entonces, fíjese que ha pasado y ha habido cambios de gobierno, gobierno central uno y el otro. Es decir, que las cosas son, la maduración atraviesa varias legislaturas y además con unos y otros. Entonces, apuntarse goles, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Eso sí, los goles hay que marcarlos, que es lo que vamos a hacer, lo que ha hecho mi consejero. Es lo que has hecho, con el tema del AVE, con el tema de Pormán, con el tema de Camarilla, brillantemente realizado con la colaboración inestimable de la Autoridad Portuaria de Cartagena, y luego con otro tema, con el aeropuerto. Yo digo el aeropuerto, ¿por qué no le echamos un vistazo al aeropuerto, se lo miramos como si fuera la botella medio llena, en lugar de medio vacía? Hombre, si no hubiésemos firmado el aval, el aval del año 2010, ¿qué hubiese pasado? Que hubiésemos tenido una obra a medias que en estos momentos no servía para nada. Cierta responsabilidad de los partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pensaron, oye, vamos a terminar porque no podemos dejarlo a medias. Entonces, nosotros tenemos ahora un aeropuerto. Hemos fallado, hemos dado varias vueltas. El Partido Popular no ha estado claro, tengo que reconocerlo. Primero decimos que ahora Muro es el malo, luego que es el bueno y luego que es el malo. En fin, una cosa tremenda, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que ahora tenemos el aeropuerto totalmente terminado, con todas las condiciones previas para hacer una nueva contratación. Y yo digo, vamos a ver, una región con un millón y medio de habitantes, con un desarrollo turístico impresionante, con produciendo, no quiero exagerar, pero creo que el 30% de todas las exportaciones agrícolas que se hacen de España. Con todo eso, y dices, vamos a ver, un aeropuerto que vale 200 millones, pues a lo mejor hay un tío que lo quiere comprar. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque se sabe que si San Javier, que era y es todavía un aeropuerto doméstico y llegó a ser hace cinco o seis años el décimo aeropuerto de España con dos millones de pasajeros, ¿por qué no va a tener dos millones de pasajeros esto en un periodo corto? ¿Y por qué no tres dentro de tiempo? A lo mejor puede haber alguien que le interese comprar el aeropuerto y pueda solucionar este problema que tenemos. Es un problema, ¿no? Entonces, ya digo, ¿qué queda aparte de las culminaciones que ha apuntado el consejero a hacer? Pues, eso, seguridad vial en carreteras, llegar a acuerdos con el ministerio para no duplicitar las gestiones, tener una carpeta de proyectos que me consta en la Dirección General de Carreteras que en cuanto le den los cuartos al consejero, pues va a hacer de todo, buscar el bienestar social a través de los transportes, no sé si has comentado también que en los taxis también ha hecho el consejero algo, en los puertos finalizar los procesos que hay, meter 300 y pico atraques, luego las estrategias territoriales, el ITI del Mar Menor, eso es fundamental, lo hemos pedido todos, nos interesa a todos, el Mar Menor hay que salvarlo, hay que hacerlo compatible. En vivienda, pues la ley de accesibilidad que la están preparando y luego además erradicación de chabolas y sobre todo el libro blanco de la construcción donde va a participar todo el mundo. Y luego la estrella, la estrella es Lorca, no se puede decir que Lorca está mal, señorías, pero si llevamos cuatro años donde, no sé, pero yo creo que más del 60% de la inversión de la consejería va a Lorca, en los barrios, en las carreteras, ahora mismo, en lo que apunta el señor consejero, estoy terminando ya, hay en ejecución para este año 17 millones, se van a iniciar 10 millones, en contratación 32 millones, y luego en la parte de carreteras para Lorca, 27 millones que están terminadas este año, un millón y pico en ejecución y se van a iniciar 18 millones, y luego además, si no se puede decir que a Lorca no la hemos tratado bien, porque ya lo ha dicho el consejero, se han hecho 16.000 expedientes, 16.000 expedientes, y han tramitado la Comisión Mixta 78. Señor diputado, por favor, vaya terminando. Y la señora presidenta, me dice que me calle, y yo me callo. Muchísimas gracias.